Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Me contaron hace poco que dos amigas estaban tomando un café y una de ellas lo estaba pasando muy mal. Se sentía muy desgraciada y se preguntaba para qué valía su vida. Estaba en uno de esos momentos en los que todo parece que se desmorona. Su familia no estaba bien, los estudios no le iban nada bien. Se estaba la pobre aislando y entristeciendo. Entonces su amiga, con la que estaba tomando el café, que le escuchó con atención, en un momento dado sacó un billete de 50 euros y le preguntó, ¿ves esto? La otra respondió que sí. Y le dijo, ¿cuánto vale este billete? 50 euros. Dijo algo extrañado a su amiga. Y después su amiga cogió el billete, lo arrugó, lo pisoteó. La otra miraba con cara de extrañeza pensando que se le había ido la pinza. Y cuando ya el billete estaba hecho un asco, lo recogió del suelo, lo extendió y le preguntó otra vez, ¿cuánto vale? Y la otra ya comprendió lo que quería decirle. 50 euros, respondió con un rostro pensativo. Bueno, pues hoy es un día para meditar sobre el valor de cada ser humano. Es el día de los santos inocentes y el día en que Herodes quería matar a Jesús y no le importó lo más mínimo quitar la vida a un montón de bebés mártires a quienes celebramos hoy. Es un día de dolor. Es como la sombra de un claro oscuro entre tanta luz que propia de la Navidad. Pero esta sombra también quizá nos puede ayudar a entender un poquito más cuál es la luz que estamos celebrando. Porque Cristo embrión, como Cristo niño, como Cristo sin fuerzas en la cruz, nos muestra cuál es el valor de cada ser humano. Como decía el concilio Vaticano II, Cristo revela el hombre al propio hombre. Nos dice quiénes somos. Y como le pasa el billete arrugado de la anécdota, hay seres humanos muy arrugados, entre comillas. Hay seres humanos que no pueden hablar, ni valerse por sí mismos, ni hacer cosas productivas y que requieren muchos cuidados. Son, por ejemplo, los ancianos, los enfermos y también los niños, especialmente los más pequeños y más todavía los embriones o los bebés que se forman en el vientre de sus madres y que ni siquiera cuentan con una sonrisa o con un rostro visible que pueda provocar ternura. Pues, análogamente a como ocurre con la anécdota, todos y cada uno de esos seres humanos, más o menos arrugados, tienen, tenemos un valor infinito. Jesús, tú que has nacido en Belén, que has estado en el vientre de María, provocando el gozo de tu primo Juan, que estaba en el vientre de Isabel. Tú que has sido perseguido y maltratado, que has estado sin fuerzas, torpe como un anciano, cayendo mientras caminabas hacia la cruz. Y tú que acariciabas leprosos, comías con pecadores, amabas a los pobres y a los enfermos y consolabas a los ajusticiados. Jesús, quiero que nos enseñes el valor de cada vida humana. Y te pregunto, Señor, ¿de dónde viene ese valor? ¿De dónde viene la grandeza de cada ser humano, a veces tan oculta y escondida? ¿Es lo que queremos meditar hoy? Pues no parece, por lo que estamos diciendo, no parece que provenga de la ternura que puedan provocar. Ni tampoco proviene ese valor de los buenos sentimientos de quienes les rodean. No, Señor. Ese valor infinito depende de un acto creador de tu Padre Dios, de un soplo del Espíritu Santo, de algo que ocurre en el silencio del útero de una mujer, en el arcano momento en el que cada vida comienza. Es un acto creador que es más grande incluso que el acto con el que Dios creó el mundo visible. Y de que tú y yo entendamos esto y lo asumamos, de que mucha gente lo entienda, depende nuestra entera civilización. Son palabras que parecen un poco fuertes, pero que son así. El valor de cada ser humano depende de ese acto creador de Dios. Y ese acto creador es algo que la ciencia no puede explicar. La ciencia puede escudriñar minuciosamente todos los procesos y todas las transformaciones biológicas que acompañan cada vida humana. Pero la ciencia nunca puede alcanzar ese acto creador porque, así como la biología trata de lo visible, el espíritu que Dios crea en cada concepción humana es invisible y es espiritual. Y no proviene de la biología porque la trasciende. Ese acto creador de Dios que pone en la existencia un nuevo ser espiritual es lo más decisivo de un hombre y de una mujer. Y da lugar a un alguien querido por Dios que va a quedar unido estrechísimamente a un cuerpo, al menos hasta el momento de la muerte, pero que va más allá de la biología. Y ese ser humano, que aparentemente comienza con la unión de espermatozoide y el óvulo, no es solo biología. Es mucho más que biología. Cada vez que esas dos células humanas se juntan, Dios infunde un espíritu. Crea un ser humano, corpóreo y espiritual al mismo tiempo. Ese es el sentido profundo de ese aliento creador que Dios insufló al barro en el relato del Génesis, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿te acuerdas? Ese espíritu, en hebreo se dice precisamente ruach, que es una palabra onomatopéyica, es como un aliento, es ruach. Y Dios sigue insuflando su aliento sobre el barro de unas células, hasta el punto de que ya no son células, sino una persona con alma espiritual. Ese espíritu sopla en cada concepción humana. Ese aliento, una vez exhalado, ya no deja nunca de existir como no dejan de existir los ángeles. Ese aliento divino es creador, es un aliento de amor, es el aliento de un Padre todopoderoso que da origen a un hijo amado por sí mismo, amado para siempre. Incluso aunque las circunstancias de su concepción hayan sido dolorosas, ese aliento de Dios Padre sopla siempre que hay un embrión humano, una materia capaz de recibirlo y da lugar a un espíritu encarnado, un ser humano. Jesús, ¿qué ciegos estamos para descubrir hijos de Dios en todos los que nos rodean? Jesús, ¿qué ciegos estamos cuando vemos sólo lo visible, lo material, cuando tratamos a los animales como si fueran personas porque nos inspiran ternura y a las personas como si fueran animales porque no nos inspiran buenos sentimientos o sencillamente nos incomodan? Señor, que veamos almas en cada ser humano, que no nos quedemos en los cuerpos, más o menos arrugados como el billete, que veamos esa dignidad de almas creadas y llamadas a gozar del cielo, de la vida eterna, de tu amor, almas de valor infinito que no desaparecerán jamás, que vivirán para siempre. El Evangelio de hoy termina con un llanto, el llanto de unas madres por la muerte de sus hijos. Dice así, dice, un grito se oye en ramá llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Señor, enséñanos a llorar por los que ya no viven y deberían vivir. Enseña a llorar a aquellas madres cuyos hijos han sido arrebatados de sus vientres por una ideología materialista, ciega para el espíritu, carente de compasión e incapaz de ayudar a una madre en dificultades. Enseña a llorar a toda una generación incapaz de comprender la dignidad de cada ser humano. Llorar es doloroso, pero también es el camino de la salvación y es el camino de la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Pues me viene a la cabeza, mientras preparaba esta meditación, me viene a la cabeza esas palabras de Santa Teresa de Calcuta en el discurso que dio al recibir el Premio Nobel de la Paz el 11 de septiembre de 1979. Es como el llanto de una Raquel contemporánea, de un corazón de madre que llora por todas las madres y padres a quienes una cultura inhumana ha dejado sin lágrimas. Así habló Santa Teresa de Calcuta ante los grandes autoridades del mundo, con una sencillez y claridad maravillosas. Voy a copiar el texto completo en la aplicación de 10 minutos con Jesús. Dice así. Tengo una creencia que quiero compartir. El mayor destructor de la paz hoy en día es el llanto de un niño inocente no nacido. Para mí, dice la madre Teresa de Calcuta, esas naciones que han legalizado el aborto son las naciones más pobres de todas. Les suplico en nombre de los más pequeños, salven a los que van a nacer. Reconozcan la presencia de Jesús en ellos. Cuando María, continúa la madre Teresa de Calcuta, cuando María fue a darle la buena noticia a Isabel, al entrar en la casa de su prima, el hijo, el que estaba en el seno de Isabel, saltó de alegría. Fue ese pequeño no nacido el primer mensajero de la paz. Señor, pues te pido por todas las víctimas de la cultura de la muerte. También por esas madres que a veces, desesperadamente y sin apoyo, no han encontrado una salida digna. Y albergan heridas profundas en su corazón. Te pido por los ancianos a quienes se hace sentir una carga para los demás. María, tu sí a la vida, dicho a un ángel sin concurso de varón, nos recuerda que los seres humanos, antes que biología, somos fruto del querer de Dios. Y tu presencia al pie de la cruz, nos recuerda que estamos llamados a vivir para siempre y a participar de la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Si no sabemos mirar al cielo, la vida en esta tierra acaba degradándose. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.